Bienvenidos sean todas mis hermosas y hermosas, que la gracia de Dios está en cada uno de ustedes y sus hogares. El día de hoy me complace presentarle cuatro hermosas ideas para el área del comedor. Estaremos dándole ideas para decorar tanto para un comedor de cuatro sillas como un comedor de seis sillas. Mi objetivo principal es que se fijen bien en los adornos y los elementos que utilicé para cada uno de los arreglos de centro de mesa, lo que le estuve agregando y lo que estuve cambiando. El objetivo de este video es que usted pueda jugar y manipular sus decoraciones sin ningún miedo ni temor y adecuarlo a su espacio. Miren este hermoso arreglo. Este arreglo tiene un tamaño para un comedor de seis sillas, pero también lo podemos utilizar en un comedor como este de cuatro sillas. Si usted le gusta que el arreglo de su mesa sea imponente. A mí me encantó, o sea, masivo. Yo soy una fiel amante de los arreglos masivos, que sean grandes. Me gusta porque destaca cada uno de los espacios donde lo coloco. Claro está, tomando en cuenta que la demás área la dejo de una forma neutra o pasiva, pero en esta decoración lo que quise que se destacara era ese hermoso arreglo. También les invito a que se queden ahí para que disfruten del próximo arreglo que viene en tonos dorado y plateado. Es un poquito más pequeño a lo que es un comedor de cuatro sillas. A ese también le estuve agregando en otra idea unos pinitos muy bonitos porque es una forma de usted alargar su centro de mesa. Si usted no tiene mucho ornamento, muchos detalles para hacer un arreglo de este tamaño y va a ser uno más pequeño, lo puede alargar agregando elementos alusivos o adornos alusivos a la temporada, ya sean pinitos, sean reno, sean santa claus, sean muñecos. El objetivo es que usted a la hora de decorar disfrute y se relaje decorando cada uno de su espacio donde lo van a poder disfrutar con sus familiares. ¡Gracias! 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 Chica, a mí me super encantó una de las últimas ideas que fue la decoración del comedor de mi madre. Ahí estuvimos utilizando una vajilla preciosa, unos platos bellísimos con un diseño bien bonito y bien alegre, el cual es muy alusivo a lo que es esta Navidad, que trae mucha alegría, mucha paz, mucho gozo para cada uno de nosotros. Espero que a ustedes les gusten, también les estuve incorporando un juego de copas a esa idea. Para mí ha sido un placer estar aquí presentándole a ustedes todas estas ideas. Para el área del comedor, lo pueden hacer en los tonos que ustedes quieran. Yo por esta ocasión quise tomar los tonos tradicionales, pero usted le pone el que usted desee, el color que usted desee. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los hermosos videos que voy a estar realizando para ti en esta época. Bendiciones para todos hasta que sobreabunde. ¡Gracias! 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 A mí me encantan los tonos que tiene y el estampado. También voy a estar agregando copas a esta mesa. Chica y chico, me super mega encantó esa mesa como quedó. Le invito a que no se pierdan las próximas ideas. Vengo con cosas bonitas, nuevas y muy innovadoras para traerle ideas a ustedes que les gusten. Reutilizando los elementos que tenemos en el hogar y complementando con algunos detalles y adornos que compremos. Así que te invito, no te lo pierdas, ninguna de las ideas que voy a traer a este canal. Ya ustedes saben, bendiciones para todo y acuérdate de suscribirte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.